No te sé a la disco de sus juegos, como la clase tarea Para ti, ¿qué vas a ver? A la mujer del juego de la carne, te vas a ver con el cielo No te lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero No me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero Así que no me lo quiero, como aquí, como allá Ya en la zona de lo que tiene aquí atrás Es el cuerpo sin vida, no es invernable Ya en la mujer, la mujer suele Todo lo que quiero es excelente, no tienes que ser paciente Solo nunca me he probado porque me tienes cuando me acabece Porque me tienes impaciente, porque me dañaste la mente Y yo, porque me tienes que ser cuando me acabece Ayuda a mi vida, que todo así sea La historia de nuevo, cuando ella se pelea No hay ni para mi vida, nadie los desea Me aviso que yo creo, cuando ella se pelea Hombre, eso que va a pasar Hombre, eso que va a pasar Hombre, eso que va a pasar La noche de la noche de la noche Hombre, eso que va a pasar Hombre, eso que va a pasar La noche de 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!